Buenas, vamos a ver un remolque que ya vimos en su tiempo y que yo modifiqué. Era este, pero lo han modificado más. Es la versión 15 que pone en el botnash. No tiene errores. Carga al cerdo. Eso hay que verlo. Vamos a coger un man mismo. Mismamente. Esa es la pintura. Esa la vale, hombre. Una que pegue. Ya que estamos, esta pegará un poquito mejor. Vamos a ver. El remolque es el mismo que yo modifique. Pero le han añadido los paletes sanguíneos y todo el rollo. Igual que el que hay por ahí. Vale, ahí está. Producto normal. Vale. Vamos a ver. Cambiar producto del 7 del teclado numérico. Bull, el de lana, board, sampling de los restos. Producto básico. Mira, esto es para los cerdo. Es guapo, eh. 140. El normal otro B. El 8 es para el lado de descarga. Vamos a cargar por el lado izquierdo. El 9, automática o manual. Vamos a cargar balas, que la tengo ahí al lado. Y la X es para bloquear la carga. Vamos. La B es para empezar la carga. Venga. Empezando la carga. ¿Cómo ya? ¿Cuánto le cabe? Bueno, le caben casi 15, 15, 60, ¿no? No corro tanto. Vale, no corro tanto. Un camión que quiere que corra. Da igual lo que le pongamos. Siempre carga por los dos lados. Bueno. Yo creo que van demasiado. 3 hileras, ¿no? Me lo parece a mí. Caben 60 balas, creo. Pude prechar, ¿no? Bueno, vamos a parar de carga. Vamos a poner hacia el lado. Vamos a ver que descargue por el lado derecho. Cierra el 8, ¿no? Con el 8. Right. En el lado, descarga el producto. Muy bien. Sachi Viruli. Vamos a ver. Los plantones son... Gull, Boar, Sapling. Por el lado izquierdo. Automático. Digo que si empiece. Digo yo que sea eso, ¿no? Eso. Vale. También va bien. Bien. Pues nos vamos a ir a otro lado. Calle a cochinos. A probar los cochinos, los terneros y los pollos. Bien. Vamos a ver. Como carga esto los... Cerdos. Vamos a probar pollo. Que pollo también carga. Vamos a probar pollo. A ver como carga los pollos. Esto sería... Caprim. Ahí. Vacío. No me ha dado cuenta. Ahora hay que quitarlo. Mira un coche tú lo que estás viendo. Un coche volando. Tu, 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 tu. Esto cargaba... Ahí, ¿no? Bueno, esto carga no cae. Iniciar llenado, la R. Ahí va. Mira los pollitos... Aquí no se ven. Ah, sí, ahí. Venga acá, que está vacía. 140 pollos. Acá no se vea los pollos. vamos con una pistola de la feria, se va llenando, se va llenando, de caja pero se va llenando no tiene pollo no está mal, de hecho acabo habría que ir a venderla lo ponéis en orden, lo ponéis como si lo hubieran metido, está bien lo ha duplicado de lo de arriba no tiene 4 o 5 gallinas en cada caja, pero bueno, no es algo que interese mucho ahora vamos a venderla vamos a venderla rápidamente, aquí a donde estoy, a ver si me encuentro ahí esta es una rotonda o algo, para meterse para acá esto se vendía ahí se vendía vamos a ver ahí ahí está vendiendo, ¿vale? ha quitado la tapa esa un 78 por capollo no está mal la polla, esto pues bueno, vamos a ver aquí ahí, mira, tenemos ahí lo que va cargado los pollos, ¿vale? pues nada lo dejamos ahí y vemos que funciona correctamente ¿vale? un saludito y hasta el siguiente, señores gracias 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 por ver el video.